Edgar de la Osa presenta Del 20 al 26 de marzo del 2024 Jueves 21, Toros de Gabriel Garrido Estos son los toros que la ganadería Raicero de Gabriel Garrido Llevará para estrenar en las Corralejas de Tierra Alta Serán el primer día abriendo temporada 2024 en Tierra Alta La ganadería Raicero de Gabriel Garrido Navarro Le seguimos mostrando los toros que ha seleccionado la ganadería Raicero Para Tierra Alta 2024 Esta ganadería es una ganadería con mucha tradición Contaba a don Gabriel que tiene más de 42 años de tradición De estar dando lidia en las diferentes Corralejas Ahí observamos a la Junta Organizadora Que ellos están viendo la presentación de estos toros que el ganadero le está haciendo Mire el estado de este buen toro de la ganadería Raicero Allá atrás mire, se encuentra ni más ni menos que el 045 El toro más emblemático de esta ganadería Toro ganador de muchos trofeos en las diferentes Corralejas El 045, amigos de Tierra Alta Ojo con este toro Este toro da el espectáculo Así que estén pendientes de la presentación de este toro Allá en Tierra Alta Ahí vamos a caballo Vamos buscando los toros para registrarlos para que ustedes lo puedan apreciar de cerca Ahí están saliendo ya otro de los toros que ha seleccionado esta ganadería Mire el estado de estos toros Bien apretados de carne con una buena cornamenta Ahí están, toros de la ganadería Raicero Que estarán abriendo temporada en las Corralejas de Tierra Alta 2024, amigos Miren como los caballos también están ahí viviendo De verdad, no se agreden Esto es lo que se vive en la dehesa De la ganadería Raicero Estamos cerca a los toros Para que ustedes puedan apreciar unas buenas imágenes Que estamos haciendo de esta ganadería Raicero de Gabriel Garrido Navarro Miren el 041, uno de los toros emblemáticos de esta ganadería Una buena cornamenta tiene este toro Bien puesta esta cornamenta de este toro de la ganadería Raicero Ahí podemos apreciar, miren, desplazamiento de los toros En la dehesa de la ganadería, el Raicero Ahí está el 041, amigos Otro de los toros emblemáticos de esta ganadería Ahí vemos como este toro Al amigo Poli lo trató de atacar Miren que belleza de toro Miren el estado de este toro Este toro candelillo colorado Bien apretado de carne Con un cacho izquierdo zurdo Pero este es uno de los buenos toros que tiene esta ganadería Que estará llevando a tierra Ahí lo pueden observar Un toro muy bravo, de verdad Ojo con este toro Este es otro toro, miren Ahí también va a atacar al Poli seguro Miren lo, miren lo, miren lo, ahí va y trata de caminarle al caballo Estas son escenas normales en el campo bravo Que nosotros presenciamos Que cuando ya uno está aquí Está uno cerca de los toros Cualquiera corre peligro Porque ellos son animales Y en un momento determinado Pueden atacarnos Ahí los vamos, los vamos llevando Los vamos llevando para que Más adelante, allá está la Junta Organizadora Los pueden apreciar Ahí les movimos Ahí vamos llegando ya Podemos observar Muchachos de la Junta Organizadora Tenemos al presidente También haciendo su registro con el celular Saludos Ahí está el vicepresidente Y ellos tenemos a todos La Junta Organizadora de las Corralejas En Tierra Alta 2024 Escuchemos al ganadero Amigos Estamos en la ganadería Raicero De don Gabriel Garrido Navarro Que pasta en el municipio de Cincé Sucre Gabriel Garrido es un patriarca de las Corralejas Uno de los ganaderos más antiguos Estamos con los señores de la Junta Organizadora De las Corralejas en Tierra Alta Tierra Alta Córdoba Este año estas Corralejas Van a ser una de las mejores de toda la historia Estas personas organizadoras Están haciendo algo muy organizado Van a darles el 36 toros Van a comenzar los toros a las 2 y media Eso lo van ellos a comentar ahora O sea, van a hacer unos cambios Para bien de esta fiesta Para que sea una de las más grandes De todo el ámbito corralejero De la costa caribe Vamos a escuchar al ganadero Que nos comente sobre esto Todo que va a llevar Para abrir temporadas en Tierra Alta Bueno, don Alca Usted sabe muy bien que Raicero Siempre se ha catalogado Por una de las mejores ganaderías De la ganadería que Que hay en la costa De manera que estamos bien preparados Para visitar por primera vez A Tierra Alta Y esa gran invitación Muy agradecido de la Junta Directiva Que nos tuvo en cuenta Para A Raicero Para visitar a su pueblo Tierra Alta Pueblo famoso Donde han hecho grandes corralejas Y que esta no vaya a ser la Si no mejor Que las que han hecho anteriormente Por supuesto Por supuesto Ya yo tuve Tuve el placer De estar en una tarde De enterrarte Y una Una corraleja Muy organizada Una tierra muy agradable Muy amena Atiende bien a los visitantes Cuéntanos Sobre algunos toros Que va a llevar para allá Don Gabriel Bueno, don Alca Ahí tenemos el 045 Que es un toro Que se ha ganado Unos cuantos trofeos Tenemos el 41 Toro también Trotinario Van varios toros De trotinario En línea Van como 5 o 6 toros De la ganadería Que jamás han fallado Y que son unos toros Que son los mismos toros No tienen ningún cambio De flojera Ni de Ni de cansancio Ni de nada Gracias al Señor Así que Papa Dios Que nos va a acompañar Para ese día Para siempre En esas grandes Corralejas de tierra alta Amén, amén Sí, sí Esos son todos Los toros de confianza De la ganadería Y de verdad Que son toros Que siempre Siempre van a dar El mismo rendimiento Y hay algunos toros Que yo pude ver Que están muy descansados Tienen descanso De 6 meses De 7 meses Y algunos toros Que van a estrenar Hay unos toros Que no han jugado De manera que Esperemos pues Que allá Cierremos Esa tarde 21 de marzo Cierremos Muy bien Con el favor de Dios Amén, amén Este año La ganadería Reicero De año 23 El pasado año 23 Tuvimos unos grandes trofeos Caucasia Planeta Rica Momil De manera que Nos ha ido muy bien Gracias a Dios El Zamaco Nos fue muy bien Claro, claro Una ganadería triunfadora Muchos años Y ha ganado innumerables trofeos En todas las corralejas Que ha estado La ganadería Reicero Don Gabriel 42 años Don Edgar Lleva ya de Sí señor 42 años Pero por eso Yo le digo Usted es un patriarca De las corralejas Muy bien Sí, para nosotros Es un gran placer Recibir al señor Gabriel Garrido Muy orgulloso de él Hemos escuchado Y por boca de él Y por mucha gente Que ha sido el patriarca Prácticamente de las corralejas Aquí en la costa caribe Para nosotros Es un orgullo Para nosotros En nombre de Tierra Alta Recibirlo en el pueblo De nosotros Que es muy querido Y es muy bien apetecido Muchas gracias Tierra Alta Ha sido una de las mejores corralejas Que en los últimos años Ha venido en mucha Viene ascendiendo Entonces pues Esperemos que La corraleja parte de 2024 Sea una de las mejores Buenas tardes a todos Quiero primero Darles gracias a Dios Por tenernos con salud y vida Dar muchos agradecimientos A Don Edgar de la Osa A Don Gabriel Garrido Por tan ejemplar Participación en estas corralejas Hemos brindado la confianza Hemos tenido Perdón La confianza En la ganadería Reicero Y en este prestigio De este ganadero Que nos va a hacer quedar bien En las corralejas de Tierra Alta Estoy desde ya invitando Masivamente Al municipio de Tierra Alta Y el departamento de Córdoba Y a Colombia ¿Por qué no? A que nos visiten Masivamente En las corralejas de Tierra Alta Que eso es La grande Del Alto Sinú Señor La más grande Del Alto Sinú Bueno amigos Los esperamos En Tierra Alta Con el favor de Dios Allá estaremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!